Hola a todos. Lo primero, agradeceros sinceramente vuestra asistencia. Espero ser breve, claro y telegráfico en la introducción del tema de debate seleccionado para hoy y la presentación de los invitados. He colgado unos consejos básicos sobre el funcionamiento de esta tertulia online a través de Zoom que están a vuestra disposición. Solo indicar las dos más básicas. Apagar vuestros micros mientras no habláis para evitar interferencias. El idioma a utilizar es libre. Cada uno que use la lengua que crea más oportuna. Ya traduciremos todo después al inglés antes de su difusión. Primero presentaré yo el tema de la tertulia. Posteriormente daré paso a Ana Young y Lucía Millet de Cierto Estudio y a Enric Mayoral. La tertulia comenzaré dando la palabra a mi amigo Enric Mill, si se conecta, fundador de la JAC. Sin su apoyo todo esto no hubiera sido posible. Como ya os dije en mi presentación del pasado 5 de marzo, vamos a ver si conseguimos entre todos que en Barcelona se vuelva a hablar de arquitectura en mayúsculas, en libertad. Os pido que intentemos ser rápidos y concisos en nuestras intervenciones. Como ya se ha demostrado, no estamos en medio cristán, por lo que tenemos que evitar hablar como animales. Estamos en extremistán. Nos tenemos que adaptar a la nueva situación como si fuésemos vegetales, sin movernos de nuestras casas. Para ello, utilizaremos las magníficas redes que tenemos a nuestra disposición. Estamos inmersos en el cuerpo cuadrante, apuntado por Taleb, para el que no estamos preparados. Tenemos que ser pacientes entre todos. Costará adaptarnos, pero sin duda lo conseguiremos. No tenemos más remedio. El tema de hoy es la arquitectura low cost en Barcelona, la comunidad habitacional Manzana Glorias. Dada la situación en la que nos encontramos, lo que hemos pasado en los últimos 13 años y lo que nos espera, estimo primordial debatir sobre este asunto. Dejaré clara mi posición desde el primer momento. La buena arquitectura nunca ha dependido inexorablemente de los costes de la misma, ni de sus dimensiones. Pondré sobre la mesa solo tres ejemplos claros y conocidos que apuntaran esta aseveración. Existe en multitud. Le Corbusier dijo al respecto de Le Cabanon, hay un castillo en la Cota d'Azur que mide 3,66 x 3,66 metros. Es para mi esposa. Es extravagante en su comodidad y en su simplicidad. Es una edificación completamente prefabricada. Su fabricación se realizó en los talleres barberis en Ajaxio, Córcega. Fue transportado en piezas por mar y en tren hasta la estación de Camp Martín. Posteriormente, Rebutato, dueño del chiringuito y amigo de Le Corbusier, trasladaría las piezas hasta el terreno de la estrella de mar. El montaje fue realizado por barberis y un ayudante, bajo la supervisión de Ajax Michel en representación de Le Corbusier. El coste de Le Cabanon fue de 400.000 marcos franceses, 6.800 dólares. Una indudable elección de diseño económico y sostenible. Los lados del pentágono de la planta de la Bruden Klaus Field Chapel de Peter Thunton miden 4,6, 5, 7,5, 3,75 y 6,5 metros y la altura es de 12,5 metros. Esta minúscula edificación fue construida por humildes agricultores, sus amigos, conocidos y artesanos, sin apenas medios materiales y económicos. No he podido encontrar el coste de dicha edificación. Intuyo que es desconocido, pero debió de ser extremadamente low. Yo he estado en su interior. Es profundamente místico e íntimo. Inevitable la reflexión. Hay que pensar de una manera que vaya más allá de la forma y la construcción. Ya os hablé en la presentación de las tertulias del Karen Sansui de Ryojanji. Su anónimo creador, un monje budista, no dejó ninguna explicación sobre el coste del mismo. Son 15 rocas cuidadosamente colocadas que flotan de manera fascinante en el mar de Grava. Un ejemplo de aleatoriedad... Yo tampoco. Se ha cortado, ¿eh? ¿Se ha cortado? Sí. Ahora sí, ahora te puedo oír. Continúa, por favor. A ver, ya os hablé en la presentación de las tertulias del Karen Sansui de Ryojanji. Su anónimo creador, un monje budista, no dejó ninguna explicación sobre el coste del mismo. Son 15 rocas cuidadosamente colocadas que flotan de manera fascinante en el mar de Grava. Un ejemplo de aleatoriedad cuidadosamente calculada. Pura filosofía zen. Os puedo asegurar que no tiene precio el placer que se siente al sentarse enfrente al jardín y dejarse llevar, observar en silencio, descansar, meditar. Aprovechando que ahora tengo tiempo, estoy intentando meterme en la mente de ese anónimo monje para entender el fenómeno. Estoy encontrando en internet libros, vídeos sobre el zen y su aplicación en el mundo del arte, que espero me ayuden. Intuyo que si lo hago desde un punto de vista físico, material o económico, me estrellaré como están haciéndolo hoy en día científicos y estudiosos de todo el mundo, que intentan explicar inútilmente el fenómeno. En el año 1998 fui reconocido con el premio FAD de interiorismo por la primera tienda de la diseñadora de ropa Jullison. A raíz de este premio hice muchas obras de reforma de locales comerciales en Barcelona. Mis clientes me llamaban porque querían la mejor tienda del mundo en Barcelona. Los costes eran muy importantes también, pero entonces lo que primaba era la novedad, la imaginación, la innovación, por encima del dinero. Estaba todo muy claro. Todos lo teníamos muy claro. Hoy en día, la mayoría de estas obras ya no existen. Las pocas que aguantan están muy desfiguradas respecto a cómo fueron concebidas. Es lo que tienen las obras de reforma de los locales comerciales. Son obras efímeras, muy dependientes de la situación económica del momento y las modas. La clientela, que valoraba lo que allí se ofrecía, desapareció de la noche a la mañana. Inditex, Ikea y compañía se las tragaron literalmente. Pero como siempre existe la excepción que confirma la regla. La joyería mayoral en la calle Concel de Sen, construida en el año 2002, se mantiene en perfecta forma, 18 años después de su construcción. Esta minúscula tienda, que diseñé como una joya, está prácticamente intacta de cómo fue concebida. Hoy está con nosotros Enric Mayoral, que amablemente ha accedido a participar en esta tertulia con nosotros desde Formentera. Luego os lo presento. Le adelanto mi pregunta. ¿Es posible que un auténtico hippie, sin ningún título en ninguna escuela de dirección de empresas, nos pueda aclarar el fenómeno? Mi opinión es que es un excelente domador de ciencias negras. Y le pido que nos dé pistas sobre sus artes. Lo necesitamos. Acabo con unas imágenes del último proyecto que he realizado en Barcelona, con la misma ilusión y confianza en nuestra profesión de siempre. Estamos para aportar el bazar de todo, contracción de todo. Ilustra la situación de low cost que nos invade. Un trabajo que en menos de un mes se hizo el encargo, se proyectó, se solicitó licencia, se construyó y se inauguró. A veces un proyecto se condensa en una sola palabra. Tenemos mucho que aprender de Oriente. No lo olvidéis. Es donde nace el sol. Os presento a nuestros invitados de hoy. Enric Mayoral, fundador de Mayoral, joyas de inspiración mediterránea, hijo de artesanos marroquineros de Sabadell y alumno de la Escuela de Artes y Oficios, está fincado en Formentera desde 1971, donde mediante el autoaprendizaje, partiendo de la artesanía, ha llegado a alcanzar la madurez artística y convertirse en una firma reconocida internacionalmente. Con cinco tiendas propias en Barcelona, Formentera e Ibiza, no se entiende la obra de Enric Mayoral sin Formentera. Partiendo de la intuición y la experimentación, crea piezas esencialmente modernes. Su obra y su vida son indisociables, en permanente compromiso con la naturaleza y su respeto por las culturas. Maestro artesano por la Generalitat de Cataluña, miembro del FAD, Premio Nacional de Artesanía del Ministerio de Industria, con obras en el Museo of Arts and Design en Nueva York. Ana Young y Lucía Miguel, de cierto estudio, forman parte de un despacho exclusivamente de jóvenes arquitectas fundado en 2014 y con base en Barcelona. Está formado, además, por Marta Benedicto, Ibec Gasol, Carlota de Gisper y Clara Vidal. Todas ellas graduadas por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona entre el 2013 y el 2015. Trabajan en proyectos de diversas escalas, viviendas, urbanismo, mobiliario, exposiciones, etc. Investigan la flexibilidad de la vivienda a partir de la generación de estancias ambiguas. Menciones de honor en varios concursos de viviendas sociales, escriben artículos, dan conferencias y diversas exposiciones junto con otros equipos de mujeres creativas. Estas prometedoras arquitectas, aprendices de domadoras de cisnes negros, les he invitado para que nos ilustren sobre su interesante proyecto Illa Glorias para la construcción de 250 viviendas de protección oficial y la ordenación volumétrica del PMU en Plaza de Glorias de Barcelona, ganador del primer premio del concurso internacional organizado por el Ayuntamiento de Barcelona. También les he pedido que nos expliquen su visión y su experiencia sobre el low cost que nos invade. Les cedo la palabra. Ana, ¿Lucía? Sí, hola, ¿se oye? Sí, voy a... Hola, yo saludo pero empezará hablando Ana, así que yo solo saludo y me presento. Sí, ahora veis la pantalla. Y le he pedido la palabra a Ana. ¿Veis bien la pantalla? ¿Me oís? Perfecto. Sí, vale. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Somos Lucía y Ana de Cierto Estudio. Nos hace mucha ilusión que nos hayáis invitado a esta tertulia. Primero de todo, muchas gracias, Carlos, para organizarlo todo con tanta ilusión. Primero de todo, nos gustaría explicaros un poco quiénes somos y nuestra historia. Cierto Estudio es un estudio joven establecido en Barcelona. Somos seis cofundadoras. Como ha dicho Carlos, somos Clara, Ivette, Carlota, Marta, Lucía y yo, Ana. Y como veis, somos todo mujeres. No es que vetemos a los hombres, simplemente surgió así, de manera natural. Ya que somos... Bueno, estudiamos todas en la CHAP, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde nos conocimos y nos hicimos amigas. Cuando terminamos la carrera, entre 2013 y 2014, en mitad de la crisis, parecía que la única posibilidad era irse fuera, buscar trabajo, buscar suerte, pero decidimos quedarnos y empezamos a hacer concursos juntas. En esos momentos vivíamos como una doble vida, porque trabajábamos por la mañana en otros despachos para subsistir y por la tarde hacíamos concursos y pequeños proyectos que nos encargaban normalmente amigos y familiares. Y aparte de estos pequeños proyectos y realizar concursos, también nos hacíamos autoencargos para generar porfolio con total libertad creativa. Os voy a enseñar... Bueno, esta es nuestra web, donde podéis ver... Pues reformas, tanto pequeñas reformas como concursos y también mobiliario y proyectos más efímeros. Y luego, este es un mobiliario que hicimos para nuestro propio estudio, las mesas inífugas, con DM rojo, y esta estantería que se llama Estantería Templo, que hicimos con nuestras propias manos. También hicimos mobiliarios para nuestras propias casas y también una serie de lámparas limitadas de hormigón, que también todo era muy handmade. Y bueno, estos fueron nuestros inicios. Y no fue hasta 2016 que ganamos nuestro primer concurso de vivienda colectiva que organizó el IMAP, lo que era antes el patronal de Barcelona. Y bueno, fue un concurso que nos... Fue un cambio... Fue un cambio total en nuestro estudio, ya que nos permitió establecirnos como estudio, dejar los dos trabajos por las mañanas y empezar a trabajar al 100% para cierto estudio. Bueno, fue un cambio tan grande y significó tanto para nosotras que el mismo día que supimos que ganamos el concurso organizamos una fiesta con todos nuestros amigos y familiares en el estudio porque para nosotras significaba el comienzo de una nueva etapa. Y también significó que al cabo de unos meses nos cambiamos de nuestro estudio en Gracia, a pie de calle y muy pequeño, de 40 metros cuadrados, que apenas cabíamos, a un estudio nuevo en Poplanou que compartimos con Pau Vidal, también arquitecto, y bueno, que estamos muy orgullosas porque hemos hecho la reforma y estamos muy a gusto y podemos trabajar muy bien. Bueno, ahora Lucía os explicará un poco... Bueno, ya entramos a explicar el proyecto del concurso ya a Glorias y bueno, le paso la palabra. Exacto, como dice Ana, pues arrancamos ya con el proyecto por el que nos ha animado Carlos y como veréis, si pasas la imagen a Ana, lo haremos hablando un poco de todas las fases por las que hemos pasado en este proyecto y reflexionando un poco sobre qué aprendizajes hemos tenido. Como veis, hemos hecho las fases de concurso, planeamiento, proyecto básico y ahora mismo estamos cerrando el proyecto ejecutivo y quedarán las dos fases muy importantes de obra e incluso el futuro uso de estos edificios. ¿Pasa? Como os decía, pues hemos intentado desgranar un poco los aprendizajes y conclusiones de estas frases y esto es lo que os intentaremos transmitir a continuación. La primera fase que es la del concurso pues explicaros que, como decía Ana, este es el proyecto Trampolín la comunidad habitacional se llama el título de nuestra propuesta y era para el concurso de UPO de vivienda en Villa de las Glorias. Se trata de un concurso para 238 viviendas sociales en Placia de las Glorias un emplazamiento muy privilegiado y ahora estamos cerrando el ejecutivo y se prevé que se empiece a construir a finales de este año. Fue un concurso particular ya que había cuatro equipos ganadores la parcela se dividió en cuatro bloques y se trata de un edificio construido a cuatro manos lo que exige mucha colaboración. Nosotras ganamos el primer premio y por lo tanto ganamos la volumetría del concurso o sea, de toda la manzana y nos encargaron de hacer el PMU que es el planeamiento de la manzana la ordenación volumétrica y coordinar por tanto a los otros cuatro equipos ganadores a los otros tres equipos cuatro con nosotros, disculpa. Esta es nuestra propuesta volumétrica que veis en pantalla el edificio está situado justo al lado del mercado de los Encantes la pieza triangular a la derecha y da fachada al futuro parque de las Glorias la intención es crear dos volúmenes compactos que agrupan el espacio libre de la parcela en dos grandes patios desde los que se produce el acceso a las viviendas Un pasaje entre los dos bloques ofrece permeabilidad urbana en el contacto con el suelo conectando el incipiente recorrido peatonal de la diagonal con el acceso a los Encantes Perdona Lucía, ¿puedes acercarte un poco más al micro? Sí Gracias ¿Así se oye mejor? Vale Pues lo que os decía, ¿no? Un pasaje que conecta con la entrada de los Encantes en diagonal Esta volumetría se concibió pensando en la ciudad 100% Es decir, no tanto la complejidad que implicaría desarrollar este edificio unitario a cuatro manos sino que lo que nos preocupó a la hora de proyectar fue puramente la solución volumétrica urbana que creíamos que sería mejor para la ciudad No tanto los problemas que luego nos encontraríamos por tratar de solucionar un volumen de estas características a cuatro manos Siguiente Una decisión importante fue conectar los cuatro bloques en las plantas exteriores a través de sus pasarelas, de su circulación su espacio comunitario Entendemos las pasarelas como un lugar para circular pero también para quedarse, relacionarse un lugar que crea comunidad con los dos espacios exteriores el patio y que conecta los dos espacios exteriores el patio y la cubierta La pasarela se domestica con la presencia de las cocinas y los accesos que crean espacios más dilatados Estos retranqueos de la pasarela en contacto con la cocina se convierten en un apéndice de la vivienda un espacio exterior conquistado por los usuarios Tenemos ganas de ver cómo se usa este espacio una vez construido La planta, como veis este es el esquema son los esquemas de configuración de la unidad de agregación de la vivienda digamos la planta fue creada de una manera muy precisa, muy geométrica nos interesaba generar una planta de habitaciones antiguas sin jerarquía ni un uso predefinido un sistema aparentemente rígido pero que proporcionaría flexibilidad y libertad al usuario uno que admite cambios de manera reversible y fácil a nivel de uso por esta antigüedad de las estancias luego veremos cómo esta geometría aporta flexibilidad al edificio en su conjunto no solo a la vivienda En este caso partimos de una unidad de agregación trabajando con unas medidas que nos permitieran repetir una misma unidad en toda la planta con pocas excepciones nos basamos en una malla de habitaciones de 3,6 x 3,75 el hecho de introducir el elemento rótula girado Ana, puedes pasar a la siguiente planta que se entenderá mejor El hecho de introducir el elemento rótula girado a 45 grados en el centro de la vivienda hace que se concentren allí las conexiones y circulaciones dotando de más autonomía al resto de habitaciones En la rótula se coloca el baño y un pequeño distribuidor La cocina es una pieza del mismo tamaño y rotación en contacto con la pasarena El acceso con forma romboidal nos permite crear un doble acceso y genera una habitación satélite con una entrada independiente al resto de la vivienda Para crear un espacio exterior privado dentro de la vivienda colocamos una galería que genere una diagonal visual entre la cocina y la fachada al otro lado generando una gran diagonal dentro de la vivienda que pretende amplificar el espacio y la sensación visual dentro de una vivienda digamos que limitada en su tamaño Esta sería la tipología de dos habitaciones y para crear la de tres simplemente añades la tercera cocina Es decir que añadiendo la cocina intermedia nos da mucha flexibilidad para producir tipologías de dos o tres estanciones La variabilidad de las distribuciones que no me detendré ahora en cada caso pero quisimos poner a prueba un poco que ocurriría si una misma tipología se podría usar de diferentes maneras si el salón podría pasar al otro lado si se podría crear un espacio de trabajo independiente o sea pusimos a prueba un poco los usos de estas viviendas Esta es la planta general del edificio que presentamos a concurso no es la planta que hemos desarrollado posteriormente y una decisión muy importante fue orientar las pasarelas a sur para fomentar su uso y que no fueran simplemente un corredor como hemos dicho antes Introducimos pequeños espacios que además de dar luz a la pasarela aportan privacidad a las estancias que contactan con ella y apostamos por generosos espacios donde se crea comunidad no solamente como decíamos donde hay circulación sino también se crean espacios de uso y sobre todo la idea de que este espacio comunitario que es la pasarela también se conecta con el patio y con las cubiertas que ha sido algo que hemos defendido mucho también en todas estas fases de proyecto el uso del patio y de la cubierta Desde el concurso se propuso construir el edificio con estructura de celete de madera ya que nuestra planta funcionaba muy bien con la estructura de muros es un recurso además sostenible y de rápida ejecución en obra de momento hemos conseguido que hasta el día de hoy efectivamente sea en madera que esta es una de las cuestiones de las que hablaremos por el tema del low cost y probablemente entonces sí que se convierta en el edificio en día de hoy de celete más alto de España si es que la obra no se sigue retrasando porque todo esto va a sufrir También desarrollamos varias estrategias de sostenibilidad algunas sobrevivieron otras no de reuso de la zona de apartamiento luego vas viendo cuáles son las estrategias que tiran adelante y cuáles se quedan en el concurso En todo caso sí que queremos dejar claro que este capítulo del concurso queremos expresar que obviamente es un capítulo que haces liberado del problema económico con el que te vas a encontrar luego y que creemos que es importante abogar por la frescura y el atrevimiento en estas fases porque a pesar de que nos arriesgamos por ejemplo con una volumetría muy compleja solucionada a cuatro manos pues estamos aquí solucionándola y creemos que por eso estamos aquí con ello pasamos a la fase de planeamiento que fue la bueno, como arrancamos el proyecto con el Plan de Amillora Urbana el PMU y os explicaremos un poco pues cómo fue este proceso como hemos explicado antes el concurso implicaba trabajar con otros tres equipos ganadores que pasarían a desarrollar sus propuestas de vivienda dentro de nuestra propuesta de la Comisión y redactamos el Plan Especial de Mejora Urbana así definimos los criterios urbanísticos para desarrollar el proyecto es decir que se nos presentaron dos campos de negociación por un lado el Ayuntamiento y por otro lado nuestros nuevos compañeros de batalla los otros equipos de arquitectura que entrarían a trabajar con nosotros ¿siguientes? Ay, no me aparecen Tarda, no está tardando en cargarse Ah, bueno de hecho era la anterior, Ana bueno no pasa nada ¿Sí? ¿Nuestra propuesta sí, nuestra propuesta volumétrica parte de esta idea compleja de no dividir la parcela en cuatro bloques o cuatro edificios como hicieron otras propuestas de concurso sino proponiendo el reto profesional de trabajar en equipo y solucionar un edificio a cuatro manos es decir que antepusimos el urbanismo a la practicidad ¿no? en este caso fue precisamente en esta primera etapa de PEMU cuando nos reunimos más con los equipos para pactar y tomar decisiones sobre estos límites Siguiente, Ana Sí, a ver si se carga Bueno El tema más complicado y que nosotras no habíamos ni previsto fue cómo dividir la parcela en cuatro partes de manera igualitaria Ahora Aquí se nos presentó el primer dilema arquitectónico al que tuvimos que renunciar de alguna manera para llegar a una solución y un consenso de equipo Lo coherente para nosotras para el proyecto hubiera sido hacer el caso de la izquierda es decir dividir el edificio en L's volumétricas que rompían que coinciden justamente con los cambios de altura y que además coincidían como si os fijáis en la planta con la distribución de las pasarelas de manera que la división entre los edificios fuera el vacío de la pasarela y no una medianera opaca Sin embargo la repartición de metros cuadrados hacía que esta repartición no fuera justa para los cuatro equipos y entonces fue un momento que te das cuenta de que quizás has de renunciar a según qué hipótesis arquitectónicas para llegar a un consenso y a una solución de equipo pues al final los metros cuadrados de la vivienda de ahí dependen los honorarios del arquitecto para todo el trabajo que va a desarrollar y tuvimos que aceptar y entender pues que se tuvo que descartar la opción que arquitectónicamente nos hubiera gustado más en prueba una opción más igualitaria y más justa para todos Otra cosa que luchamos mucho en esta fase de urbanismo fue un acuerdo de criterios compositivos entre los cuatro equipos es decir nos reunimos muchísimas veces para llegar a una lista muy reducida y muy escueta de cuatro criterios que todos íbamos a respetar a la hora luego de desarrollar los cuatro edificios pues aunque teníamos la intención de que esta manzana exprese que está hecha a cuatro manos no la ha hecho un único arquitecto sí que nos interesaba guardar una unitariedad del conjunto de alguna manera Las cuatro puntos que acordamos fueron uno continuidad horizontal de forjados que se expresaran en fachada a través de un elemento unitario de remate de forjados dos continuidad en la línea de remate de cubierta tres composición de las plantas bajas o de genia y cuatro que se admite la variabilidad de materiales y elementos arquitectónicos siempre que se mantenga un equilibrio cromático del conjunto algunos de estos criterios se están respetando y otros no tanto o no a rajatabla pero la ordenación y la arquitectura subyacen de alguna manera por poner un ejemplo el remate horizontal existe pero no está claro que vaya a ser literalmente el mismo elemento en los cuatro edificios sin embargo la alineación literal de todos los forjados que urbanísticamente costó muchísimo justificar hará difícil que esta línea desaparezca por completo con esto pasamos al proyecto básico que seguirá explicando ayer durante la fase de anteproyecto y la que siguió de proyecto básico luchamos por mantener y evolucionar la tipología de vivienda propuesta en concurso estamos contentas que pese a la aplicación de la normativa y el feedback del cliente hemos podido tirar adelante con nuestra tipología que casi no ha cambiado respecto al concurso en este aspecto el cliente el IMAP ha tenido mucho que ver ya que han sido muy respetuosos con el resultado del concurso y bastante permisivos con el ratio ya que tenemos una gran cantidad de espacios comunitarios y un ratio muy bajo además creemos que nuestra tipología que se basa en una malla de estancias iguales facilita modificar la proporción de viviendas de uno dos o tres dormitorios ya que solamente agregando quitando habitaciones sin cambiar la tipología sin cambiar la planta podíamos realizar esos cambios de manera muy fácil hay que decir que también la vivienda está muy optimizada ya que no tiene grandes espacios exteriores privatizados o sea en el interior que o sea estos tipos de espacios intermedios que no se pueden contabilizar como útil que esto también en algunos casos fue algún problema que significó hacer un cambio en la tipología como veis bueno la vela izquierda sería la planta de concurso y la vela derecha es una planta bastante actualizada en el momento del proyecto básico y realmente hay muy pocos cambios en el esquema general esta sería una planta conjunta como veis aquí hemos marcado las particiones donde se ve muy claro que es un proyecto hecho a cuatro manos una planta conjunta pero de cuatro equipos distintos aunque la planta no cambio no cambio mucho en la fachada sí que realizamos cambios importantes ya que en la fase de concurso fue un poco criticada por el jurado la describieron como manierista y realmente estuvimos de acuerdo en que necesitaba relajarse y necesitaba cambiarse un poco sobre todo para adaptarse a las otras tres fachadas que tenemos al lado que no es un edificio aislado sino que tiene que tener relación con las otras tres fachadas definimos dos tipos de fachada la fachada de pasarela que es la que vemos ahora aquí que tendría una doble fachada la que da calle y la propia de la pasarela y la fachada que da a Gran Vía por ejemplo que sería plana con estas galerías que son los rombos que hemos definido antes en la planta para garantizar la privacidad de estos espacios de estas pasarelas definimos unos toldos exteriores que y unas barandillas macizas que al final bueno los toldos ha sido algo que por decisión del IMAP ha tenido que caer es de estas decisiones que a lo largo del proyecto van cayendo ya que el IMAP como otras entidades públicas tienen mucho miedo de la gestión del mantenimiento de todo lo que sea comunitario y colectivo siempre es algo que se genera mucha polémica entonces hemos tenido que prescindir de esta protección solar y dejarla en la cara interior teniendo en cuenta que éramos el único equipo de estructura horizontal y vertical de madera siempre hemos tenido en cuenta que íbamos a ser caras o sea que iba a ser un proyecto caro y por lo tanto decidimos hacer la fachada de SATE que es algo bastante sencillo y económico para ahorrar en otros aspectos no fue por eso hasta la fase de proyecto ejecutivo hasta que ya tuvimos más conciencia del tema económico fue cuando entró el aparejador a trabajar con nosotras hasta entonces no teníamos aparejador y bueno y vinieron los recortes y la conciencia del tema del presupuesto entramos a colaborar también con industriales además de otros técnicos que colaboran con el proyecto ingenieros de instalaciones estructuristas los asesores acústicos los asesores de sostenibilidad paisajistas y por último el arquitecto técnico y gracias de rodearnos de estos colaboradores realmente hemos podido aprender mucho de este proceso que igual es el que íbamos más cojas ya que era nuestro primer proyecto de vivienda que se iba a realizar ¿no? de vivienda colectiva este es el render más actual como veis ya empiezan a definirse los materiales empiezan a verse que son fachadas distintas no es el render de antes que era todo del mismo color homogéneo y bueno lo que hemos podido comprobar realmente con el proyecto ejecutivo es que el hecho de construir en madera tiene algunas repercusiones referentes sobre todo a la normativa acústica que nos han hecho que todo coja mucho más grosor que los detalles constructivos se complejicen mucho más y también a la vez ahora se ve bien que todo sea mucho más caro no solo construir en madera sino también los detalles que bueno por el tema acústico sobre todo todo lo que implica además hemos podido comprobar que con la normativa de acústica y sostenibilidad aparte de complejizarse los detalles obliga bueno todo al tener al tener estar obligados a tener una una nivel de sostenibilidad A también te implica que el presupuesto suba mucho en instalaciones eficientes y sostenibles y además del aislamiento ¿no? Esto no implica subir el precio metro cuadrado el módulo sino que normalmente implica recortar en otras cosas que normalmente es arquitectura ¿no? En otros aspectos no tan parametrizables y más menos justificables ante las entidades ante el patronat en este caso y que suelen ser las primeras en caer realmente estamos de acuerdo en que se invierta en construir en base de criterios que van en pro a viviendas sanas y confortables y reducir la demanda energética pero aún así creemos que para lograr la excelencia en todos los aspectos el precio metro cuadrado de la construcción debería aumentar en este país para que no haya vayan detrimento a la arquitectura al valor arquitectónico perdonad que tarda un poco a cargarse el proyecto ILAGloria realmente es un proyecto de gran carga política y desde el primer desde el primer momento se aspiró a que se fuera un proyecto singular y ejemplar tanto en el hecho de estar hecho a cuatro manos como en su excelencia en términos de sostenibilidad aún saber que la construcción en madera implicaría un coste superior es algo que siempre se ha querido mantener de los cuatro equipos tres estamos construiremos en madera en principio dos son de estructura mixta de madera y metálico y nosotras somos un 100% madera construir en madera en edificios de vivienda colectiva es algo relativamente nuevo en nuestro país y parece que no hay suficientes referentes ni ensayos para que sea más ágil la validación de los detalles constructivos y sobre todo a nivel acústico lo que he explicado antes ha implicado construir con muros de más de 40 centímetros de grosor usar carpinterías muy caras de doble hoja y cuadruple acristalamiento y así que no es un ejemplo para nada de arquitectura low cost teniendo en cuenta que es vivienda social y comparándolo con los módulos que manejan otras entidades aún así bueno ahora estamos en la fase de recortes que hemos de ver como lo que lo que quitamos lo que no lo que se queda y nos queremos quedar con lo esencial bueno lo que pasa siempre que has de ver cuáles son los elementos con los que seguro que te quieras quedar porque es la esencia del proyecto y cuáles son más prescindibles pero en general hemos de decir que nuestra sensación general es de victoria que hemos conseguido por un lado en referencia a la planta mantener la tipología en todo a lo largo del proceso y por otro lado en temas más de material y de fachada también estamos contentas porque los elementos que creíamos que eran imprescindibles no han caído y creemos que la esencia del proyecto sigue allí bueno estas son algunas imágenes es de la pasarela es una axonometría de la pasarela más nivel constructivo y esta imagen sería de lo que llamamos el diamante que es estas galerías que sobresalen de la fachada bueno y el proceso de obra que de momento está por ver esperemos que empiece en este año está por llegar y bueno esperamos recoger los frutos de este experimento para nosotras que es la construcción en madera que aparte de ser nuestra primera obra se ha construido en madera y bueno ya que ha sido tan complejo ver como este material realmente puede ser muy ágil y de rápida ejecución y ver sus virtudes y aprender mucho sobre todo de este proceso de construcción de obra y luego el proceso que vendrá luego que será el de habitar que realmente ver si todo lo que nos hemos imaginado cómo vivirán los usuarios estas casas cómo vivirá la pasarela si les gustará el edificio si entenderán esta distribución que hemos pensado tanto si realmente utilizarán la cubierta comunitaria sacarán la mesa la pasarela para comer sentirán la casa amplia al tener estas diferentes habitaciones pero no tener una vivienda no jerarquizada realmente intercambiarán esas estancias usarán esa flexibilidad o no o sabrán usar correctamente todo lo que hemos pensado para ahorrar energéticamente y reducir la demanda o finalmente bueno se sentirán en casa y bueno también este tiempo de confinamiento nos ha dado que pensar en el tema de la vivienda porque estamos pasando muchas horas en ella y vemos que la calidad del espacio es más importante que nunca y ahora mismo la figura del arquitecto que se encarga de diseñar estas viviendas creemos que es esencial y que tenemos un papel muy importante bueno muchas gracias esperamos que no haya sido demasiado largo paso la palabra a Carlos gracias Ana gracias Enric toma la palabra puedes abrir el micrófono si hola buenas noches quiero agradecerte también a ti Carlos Tejada para invitarme a este a este foro yo me voy expresar en catalán porque es la forma que me expreso mejor adelante la botiga del Consejo de Ascent de Barcelona existe porque mejoraba todavía existe en su momento necesitábamos un espacio minimalista un espacio como una galería de arte que podés mostrar el tiempo serveis por siempre no voy a hacer un poquito un poquito resum de majoral majoral no s'entén sense parlar dels seus començaments a la illa de Formentera al principi dels anys 70 quan junt amb la meva dona la Dolors Ballester varen anar-hi a viure ens varen instalar en una casa al camp en una casa aïllada una d'aquestes cases d'arquitectura pitiusa aquestes que cert va dir que eren arquitectura sense arquitecta i d'una forma totalment autodidacta amb la inspiració de la cultura mediterrània la que coneixia i la que m'imaginava i la naturalesa quasi verge de la illa en aquell moment vaig començar a fer jolleria buscant crear un univers propi una forma d'expressió cap a mitjans dels 80 els anys 80 ens vam traslladar a Barcelona on vam obrir botiga i taller ja teníem botiga i taller formentera i des d'aquesta època hi ha hagut aquests dos centres podríem dir que actualment formentera és el cor del projecte el cor de l'empresa i Barcelona és el cervell què ens interessava d'aquella Barcelona preolímpica ens interessava el moviment social el disseny l'arquitectura sobretot de jolleria contemporània i en general la cultura que estava que era molt important era una societat molt viva i passaven coses molt interessants vam començar a fer exposicions amb galeries especialitzades de jolleria i vam començar a assistir a fires internacionals a Europa i a Amèrica no teníem i tenim clients firavitzats hi havia molts clients en aquella època que van descobrir la jolleria a través de les nostres peces teníem un ADN propi i un treball reconeixible al final dels 90's quan et van incorporar els meus fills el Roc i la Sabina el projecte majoral i després vam començar un creixement bastant per mi una mica descontrolat tot anava una mica molt de pressa però ens va arribar la crisi i jo en converses amb en Carlos em deia com vau superar la crisi i bé la crisi el que vam fer és fer-nos una mica més petits de més de 40 persones vam passar a 20 i vam recuperar els valors de la marca els valors aquells valors que van començar a la Formentera als anys 70 que no es havien perdut però quan un projecte creix molt es comencen a dissolre els vam recuperar per mi aquells valors són en el treball sinceritat honestetat cultura meriterrània artesania i art i naturalment el control del disseny la producció i la comercialització del producte que fas o sigui en definitiva fer bé el que saps fer bé el que sabem fer bé també hi vam afegir valors i reptes nous per exemple valors ecològics des del 2013 majoral només fa servir ord en certificats internacionals certificats com Fermain o RJC RJC és ord reciclat i Fermanya és un certificat que t'assegura que l'extracció de l'or s'ha fet sense interrelació de mercuri que la gent que treballa rep uns sols justos que no hi ha explotació infantil i valors que em sembla que avui dia estan en voga també els diamants i les pedres de color tenen certificat i tenen traçabilitat o sigui sabem exactament de les mines on han sortit a part d'això intentem posar fer bones pràctiques empresarials per exemple l'energia la comprem a una cooperativa la financiació treballem en banca ètica en el nostre cas en Trioros Bank hi ha participació dels treballadors amb els beneficis de l'empresa naturalment intentem formar un equip a l'entorn del projecte majoral per acabar també us voldria dir que una cosa molt interessant que fa anys que practiquem són col·laboracions amb artistes d'àmbits diferents per exemple hem col·laborat amb el Germán Roca del celler de Can Roca hem fet projectes amb la Generalitat de Catalunya treballant amb artesans tradicionals i tenim un projecte que fa uns anys que és molt interessant que en diem creat ara aquesta primavera presentarem sí aquest projecte nosaltres demanem a un artista que ens dissenyi una joia després nosaltres aquest disseny el traslladem al llenguatge de la joieria el produïm i el presentem junts ara aquesta primavera estava dient presentarem un projecte fet amb Estela Raola Matutes que és artista i arquitecte i també un altre projecte amb Lina Tur Bonet que és una violinista a Ivisenca amb projecció internacional han fet altres projectes amb pintors com en Gilbert Gerrenys o Erwin Vector o Willy Marques un és belga o Erwin és abamany i el Willy Marques és andalús tots tres afincats de Villa i d'Ivisenca de fa molts anys i també Malfons Borrell que ell és català i bé amb això és una mica una síntesi del que és majoral i del que fem gràcies hi ha alguna pregunta segurament ha sigut molt il·lustrador de la teva la teva exposició bueno no sé si contesta les preguntes però si hi ha preguntes si algú vol algun aclariment ho puc fer bien daré paso primeramente a Enric Mir que me gustaría que hablara fue un amigo y uno de los fundadores de la JAC Enric estás en línea bueno yo hablaré del Carlos como puede ser de una otra manera para una miqueta de historia nos conocimos hace 30 años cuando nos montamos la JAC que tenemos algunos velos miembros d'aquell momento de tanto en tanto cuando todo lo de la JAC que va pasar con otras manos y nosotros nos vamos a hacer grande y nos vamos a dejar de hacer nos vamos a ver pero hará cosa de unos 6 meses me llama y me dice Enric creo que tenemos que hacer alguna cosa porque ya toca que nos volvemos a mirar y que nos preocupemos menos de ganarnos la vida y de hacer alguna cosa y tal yo como siempre vamos a estar charlando una mica y tal y hará cosa de unos 3 meses y me llama ya tengo pensado volver a hacer las tertulias no sé qué y tal hace dos meses o un mes y medio y ya en tengo montada una que primero la haré yo que se va a hacer y solo y era con el Carlos yo y el Xavi Ballarín se va ofegar con las penas vamos a tomar unas cervezas y nos vamos a decir intentamos animar y el Xavi y Ballarín y yo vamos a pensar que bueno se nos ha enfonsado no hará res y a la mañana nos dice bueno esto lo vamos a hacer de otra manera y bueno ya estamos aquí o sea tenemos aquí la primera tertulia lo digo porque los que no lo conocéis para centrar una mica el personaje y ya callo bueno la tertulia era que me tenéis que enviar un chat para pedir palabra nadie me ha mandado la palabra el que quiera intervenir que abra el micro y que diga lo que es tiene oportuno Carlos a mí me gusta si es una tertulia yo soy Felipe Pique Felipe Pique Aguilera estuvimos también desde el inicio en estas tertulias de forma que a mí me me gustaría lanzar algunas cuestiones al aire eso no es una crítica de un proyecto ni es una conferencia de preguntas y respuestas es una tertulia y así me gustaría lanzar mis preguntas me parece que el proyecto que habéis lanzado pone muchas cuestiones sobre la mesa y eso es interesante para una tertulia lanzo algunas algunas que me parece que son fruto de debate se lanzaba la idea de que ya que la sostenibilidad del proyecto es necesario y cuesta más dinero eso le resta ese dinero de la arquitectura a mí yo creo que esa idea extendida pero me parece que no es una idea que entiendo que deba formularse así la arquitectura es sostenibilidad en sí misma y por tanto lo que es los recursos y los esfuerzos que se ponen en arquitectura son en sostenibilidad si la arquitectura no es sostenible no sé lo que es pero creo que no es arquitectura por tanto digamos la arquitectura no es de poner más cosas la sostenibilidad en realidad seguramente es algo que surge ahora pero es algo que viene del pasado eso es un tema otro tema es el tema sobre la madera la madera es un material interesantísimo pero hay que hay que valorar digamos no el material en sí sino las prestaciones ligado con la primera si la madera en ese proyecto aporta eso es fantástico pero la madera en sí misma no es un fin y no es mejor que el hormigón o que el ladrillo o que el azúcar vuelvo a decir no es una no es una crítica sobre un proyecto son temas sobre la mesa que creo que en una tertulia en ese en ese aspecto puede 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 avivar nada más gracias gracias Felipe ¿alguien se le ocurre algo? no bueno solo añadiendo un poco sobre el tema este de que entiendo perfectamente porque porque lo dice así Felipe de de si sostenibilidad es añadir cosas a la arquitectura está claro que que van muy ligados y que y que durante mucha parte de la de la de la concepción de un proyecto desde luego nacen juntos incluso hablábamos de que de que la planta de la vivienda misma de la que parte todo el proyecto de Glorias fue pensada con esta estructura muraria de CLT y por esto la hemos podido defender tanto hasta el final o sea la madera también es un material que ha jugado en nuestro campo lo que sí que es verdad es que la realidad constructiva la complejidad que tiene cumplir sobre todo con lo que son todas las normativas que le aplican a este material que en España está muy poco usado y por lo tanto hay como mucho miedo con los temas de acústica y tal y esto hace que inevitablemente o sea tú no puedes querer el oro y el moro sin pretender que se aumente el precio de esta construcción no es tanto que pensemos que sea un adhesivo sino que para aumentar las prestaciones de los edificios que es lo que entiendo que estamos haciendo y deberíamos mejorar cada vez más es inevitable aceptar que el precio de la construcción también aumenta entonces el problema es que estamos trabajando con módulos de vivienda social que vienen de años atrás y que nos están moviendo son muy muy restrictivos y que claro luego cuando llega la hora de incluso hacer el paisajismo de una cubierta que tiene un valor altísimo para un proyecto de estas características es cuando vienen los recortes de los que hablábamos los recortes de la arquitectura que no es parametrizable que no se puede defender con la normativa que como no hay un parámetro de espacio agradable o de belleza son parámetros que cada vez son más difíciles de defender a nivel normativo y a nivel Lucía se ha cortado Sí, se ha cortado a ver tengo una solicitud de palabra de Andrés Pratt si acaso Andrés ¿puedes abrir el micro Andrés? Vale, creo que se me oye ¿se me escucha? Sí, te escuchamos Bueno, antes de nada agradecerte Carlos por estar del Tulia que la verdad que a pesar de no ser arquitecto y no pertenecer a vuestro gremio me parece muy interesante y más en la situación en la que vivimos y bueno presentarme soy Andrés Pratt y yo soy piloto de la Marina Mercante digamos que mi medio es el mar trabajo en barcos y escuchando el proyecto que explicaba Lucía de cierto estudio y relacionado con el tema de la madera en los barcos es un accidente típico el incendio y entonces a mí me viene a la cabeza hablando de normativa lo relacionabais con la acústica si la normativa es mucho más incidente en el tema de los incendios al ser un edificio de madera si esto también repercute en el coste que hablabais que aumenta mucho el coste del proyecto y bueno básicamente esto es una pregunta dirigida sobre todo pues a Lucía y a las demás arquitectas de cierto estudio Ana no sé si quieres contestar tú ya que sí bueno el tema del fuego también también es un tema importante aparte de la acústica de hecho en nuestro proyecto nunca se ve la madera siempre está recubierta es una pena pero como elemento constructivo queda totalmente tapado y y sí te obligan te obligan a protegerlo al 100% lo que también es verdad es que se tiene la idea de que la madera va muy mal con el tema del fuego y que bueno es verdad que se ha de proteger pero realmente quema mucho más lentamente que en cambio el acero que se colapsa de repente muy rápido y a veces es aún más peligroso o sea que o sea sí se ha de proteger y es un tema que nos ha preocupado desde siempre como bomberos hemos tenido también muchas reuniones y y también al tener poca experiencia en España con la madera iban muy prudentes con este tema pero pero sí sí la solución ha sentido cubrirla toda al 100% hasta en las pasarelas y está toda recubierta y protegida tanto a nivel acústico como el tema del fuego o sea la única manera de dejar la vista era sobredimensionándola o sea teníamos que dejar forjados muy muy gruesos para para que no tuviese que estar tan protegida o sea tener más grueso de madera la única solución Sí o sea curiosamente la madera tiene una un funcionamiento o sea un a ver digo un funcionamiento me sale esta palabra que no es adecuada pero tiene una reacción al fuego mucho más previsible que otros materiales que aparentemente todos pensamos que funcionan mejor ¿no? como decía Ana con el acero por ejemplo el caso de las torres que me las me te conoce la torre acabó colapsando muy rápido porque en cuanto se cumbieron las armaduras colapsó de golpe en cambio un edificio en madera es muy previsible el comportamiento que tendrá con el fuego se sabe exactamente cuántos minutos aguanta una sección de una viga de madera por lo tanto en realidad no es tan enemigo del fuego incluso es el único material que cuando se quema se autoprotege es decir la 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 exacto lo protege de seguir quemando e incluso con el calor sus propiedades estructurales aumentan hasta que colapsa en realidad está aumentando la capacidad estructural de la sección es alucinante pero tengo la palabra que ha pedido Ricard Armengol pediría a los que habéis hablado que apagáis el micro para que no haya interferencias hola buenas tardes qué tal Ricard buena tarda bona tarda el primer el primer que faria seria felicitar la Lucía i l'Anna per el projecte m'ha encantat la distribució de les vivendes m'ha encantat trobo que és una una solució a la part de senzilla brillant que genera uns espais bueno que es confia molt en el com s'evitarà evitarà després aquestes vivendes perquè generen uns espais comuns que depèn de qui estigui com estigui i el veí que tu tinguis pots tenir uns espais molt macos però també pots tenir uns espais una mica conflictius de totes maneres de totes maneres és molt guapo que que l'orientació de les passarel·les al ser cap al sur genera amb el nostre clima segur que unes interaccions entre la gent brutals i unes moltíssimes hores de passarel·les hi haurà allà jo crec que hi haurà moltíssimes hores de passarel·la d'on de vas a la passarel·la segurament que serà una frase que es dirà es dirà molt en aquest edifici que m'ha encantat també també les felicito perquè liderar un grup de quatre equips d'arquitectes té que ser una cosa buf horrorosa con los segos un poquito que hauran sortit per tot arreu però bueno 106 noies segur que heu dominat la situació perfectament no? aleshores sí que hi ha una sèrie de coses que jo crec que estic jo jo poder quan parlem de l'arquitectura amb el preu sí que estic d'acord amb el que ha dit una mica el Felipe però sí que és cert que avui en dia per construir amb tota la normativa que tenim que aplicar és molt difícil que el preu metro quadrat surti un preu que després fent vivenda social vivenda plurifamiliar que jo no dic social sinó plurifamiliar encara que sigui privada sigui fàcil que el resultat entre el cost de la vivenda de la construcció de la vivenda després doni un producte que el mercat pugui absorbir ella 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 ha parlat moltíssim de l'acústica el compliment del codi tècnic de l'acústica és una bestiesa això això ens implica uns costos de construcció elevadíssims elevadíssims i cada vegada i cada vegada el preu de la metro quadrat de venda el pot adquirir molta menys gent si parlem d'això a sobre buscant el que un promotor pugui fer buscar la rentabilitat llavors ja això ja desapareix vull dir no es pot fer evident per buscar rentabilitat vull dir és impossible els números no surten aleshores jo volia dir m'ha encantat el projecte m'ha encantat m'ha encantat el que poder al principi semblava un un problema que podia ser quatre coses juntes allà quatre imatges quatre d'allòs però jo crec que al final el resultat és guapo el resultat queda bé el que poder sí que té raó la Lucía que deia que ostres la divisió era poder la divisió de les passarel·les la que havia de dividir però clar llavors si són quatre havíeu de dividir per quatre parts iguals això ho he dit perfectament però crec que el resultat final és bo i el que dic el cost de l'edificació avui en dia segur que aquest edifici que heu fet o que farem o que quan es comenci que es faci serà serà un edifici amb una qualitat bestial bestial segur a nivell climàtic a nivell acústic en tots aquests nivells serà bestial com gairebé pocs edificis hi haurà a Barcelona aleshores aquesta qualitat que tots ens agradaria de tenir jo faig la reflexió que té un preu elevadíssim elevadíssim que jo no sé si realment es podrà assumir amb aquest projecte sí perquè és un projecte públic per dir alguna cosa però amb la construcció privada ho veig molt complicat res més torno a felicitar a l'equip perquè m'ha encantat i perdona Majoral les teves joies també m'ha encantat Vaya se ha cortat la voz de Ricard ¿queréis hablar Ana o Lucía para responder a las alusiones o pasamos a la siguiente voz? Bueno doy la palabra a 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 Maccabelli por favor hola me oís tal vez es parte de las premisas al empezar a trabajar no sé dónde hay que recortar no sé si es la madera la acústica el incendio el contrafuego pero seguramente es modificando las premisas donde empezamos a proyectar que puedas hacer un edificio de madera y que puedas entrar en el módulo porque es parte de las premisas porque no puede ser que la que tampoco sea mucho más caro que la que la que la obra privada seguramente será porque pero estamos cumpliendo la misma normativa la pública la privada tenemos que llegar a los mismos niveles de acústica tenemos que llegar a los mismos niveles de de todo porque es lo que pide la normativa tal vez es ahí donde pero es una reflexión para todos no para no es solo para vosotras como bien decir que primero es muy difícil pero es una reflexión para todos y es un poco lo que decía PIC tenemos un tenemos un módulo tenemos un mercado tenemos un dinero a partir de ahí es partido poder hacerlo lo mejor que podamos con las premisas que tenemos y dentro de unos costes porque una cosa que tenemos que saber es que las cosas tienen que valer algo y ese precio ya nos lo ponen de antemano es una premisa más de proyecto perdonad a todos pero a mí se me ha cortado la conexión sí Carlos te hemos perdido un momento pero yo veo que se ha retomado pensaba ya que me habían engañado pero veo que perdonad Lucía no justo justo estaba hablando ahora bueno Carla perdona estamos debatiendo sobre el tema del coste y Carla decía que al final es una incógnita más del problema y que al aceptar un proyecto es una incógnita que en principio conocemos y con la que debemos trabajar y jugar lo que al compararlo con las promociones privadas que decías el tema es que cuando te propones que el proyecto llegue a una excelencia en materiales en origen de estos materiales esa excelencia hace que el coste inevitablemente suba es decir un aislamiento de polestileno expandido cuesta dos duros en comparación con uno hecho de burutas de madera fantásticas ecológico y con una huella de CO2 insuperable o sea el problema no es que no se pueda construir barato el problema es que no se pueda construir con las premisas ambientales que queremos y deseamos aplicar en la arquitectura a un precio competible que sea competitivo perdona con este otro precio del mercado por eso decíamos con Ana que muchos clientes perdona yo no hablaba de precios eh Lucía no hablaba de precios yo hablaba de que tienes una es una premisa en el proyecto en la premisa de proyecto entonces seguramente no se van a bajar la calidad se van a ver cómo juegas todas las premisas que no es solamente el precio una de las premisas son un montón lógica lógicamente si no es no es una variable no digo que tengas que bajar en la calidad de proyecto ni en la calidad de la excelencia en la privada también intentamos la excelencia y ojo y nosotros también tenemos clientes privados no solamente viven en la pública también viven en la privada por lo cual intentamos llegar a la excelencia en todas más allá que tenemos un promotor que es un cabrón pero no importa más allá de eso para mí es una premisa y sobre todo en la pública es una premisa de proyecto llegar a el equilibrio entre economía y ya no le llamamos preu entre economía y todas las premisas que tienen la excelencia y se tiene que poder porque si no no estaríamos construyendo hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien o sea y todos lo están haciendo bien o sea pues también y nosotros también yo creo que nos tenemos que tomar como un desafío como una imposibilidad quizás esto es lo que usted va a decir luego que relacionándonos un poco con Mayoral lo que decía de que él a la fantarda crisis al final volvía un poco a sus premisas de inicio de origen de lo esencial de lo mediterráneo incluso de volver a a desgranar hasta el punto en el que lo que queda es 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 lo más eficiente porque al final es bueno es lo más puro y entonces sí que es lo que decía un poco Ana ahora que la fase de de recortes de alguna manera vas buscando cuál es la esencia principal este otro factor de proyecto que te puede hacer equilibrar la balanza no de precios sino sino de proyecto legal Iván querías decir algo hola bueno primero felicitaros a todas creo que habéis hecho un trabajo increíble y por poner el esfuerzo en en preparar esta conferencia que sé que estáis muy ocupadas y a ti Carlos pues por retomar estas tertulias y mantenernos ocupados en estos días que estamos todos confinados en casa bueno yo soy arquitecto también no tengo mucha experiencia me gradué en 2016 y vivo y trabajo en Australia y la estructura en madera CLT en Australia se está utilizando muchísimo y curiosamente uno de los motivos por los cuales se utiliza es por la rápida ejecución y por el control sobre los tiempos de obra y el coste en obra porque al ser una construcción prefabricada que viene de taller y se ensambla permite que el tiempo que pases en el solar sea el mínimo y tengas un gran control sobre los tiempos y por ejemplo si tienes que cortar alguna calle o todo eso se controla mucho y no hay desviaciones sobre el tiempo la mano de obra es carísima en Australia y es un material que en ese sentido pues es muy muy atractivo y es tan atractivo hasta el punto de que gran parte de la madera en este momento se tiene que importar desde Europa imaginaros el coste que eso tiene pero aún así sigue siendo una opción muy interesante aquí y quería preguntaros si a nivel de tiempos de ejecución dado que diferentes diferentes partes del edificio van a tener diferentes estructuras si se espera que los tiempos de ejecución varíen y si eso puede mostrar de alguna manera alguna de las virtudes de la construcción en madera que yo creo que si bien algunos decían que no ha de ser un fin sí que creo que el hecho de utilizarla y de promoverla va a hacer que se desarrolle una industria por ejemplo en Australia se está desarrollando la industria de la madera o se está reactivando gracias a esto que creo que es necesario y que va a ser un material que vamos a tener que ver más y más a menudo y que su coste obviamente será más asequible cuanto más lo promovamos y creo que el tiempo de ejecución y la seguridad sobre los tiempos y todo esto es un factor muy positivo y por ejemplo en lugares donde la climatología es adversa durante ciertas épocas del año pues resulta muy atractiva y no sé me estoy imaginando imaginaros que esta construcción se hubiera iniciado justo antes de la crisis del coronavirus y que vuestra parte del edificio hubiera sido completada y las demás no con lo cual el coste inicial de obra pues no sé puede tener otros beneficios no sé qué opináis al respecto y qué qué esperáis con respecto a esos tiempos de ejecución en vuestra obra gracias Iván bueno sí yo creo que el tema de la rápida ejecución es una vez las principales bueno uno de los principales beneficios de construir en madera que el construir en seco y que te venga todo prefabricado es mucho más rápido es menos sucio y realmente el claro nosotras tenemos como hay una planta donde hacemos el cambio estructural porque la planta baja es hormigón y el parking es hormigón y entonces tenemos una losa una losa que el apeo que hace que la planta de madera pase a ser de hormigón en las plantas en la planta baja y el sótano entonces digamos que lo primero que se va a hacer la planta uno va a ser todo conjunto y luego al ir subiendo seguramente pues iremos más rápido de los que los que vayamos con madera y el otro que es 100% de hormigón pues seguramente no irán más con retraso o sea así que quieren que se haga todo a la vez pero seguramente el que nos dé madera irá a tiempos distintos aunque los otros tres es verdad que sí que somos de o sea los forjados al menos son de madera y solo tienen la estructura vertical metálica que también al ser todo en seco también creo que irá bastante a la par pero sí yo creo que será curioso ver cuatro estructuras distintas levantándose a la vez sobre una gran planta baja conjunta de hormigón o sea será yo creo que constructivamente será una obra bastante interesante una pregunta ha hablado Marc Abelí que me había pedido antes la palabra y que se me ha cortado Marc has hablado no no pues te lo paso antes de dar la palabra al siguiente hola bueno hola a tots de fet volia saludar perquè ens han presentat com els ex fundadors de la JAC han hablado el Enric el Felipe i compañía volia saludar también como que veo aquí unos cuantos de la generación de la generación de los que estimo mucho como el Pau y el Roger que están por aquí también y el Ivan que no sé si se recordará a mí pero hemos estado hablando hace mil años que hemos venido a ver a la Ayuntamiento y a vosotros también no os recordáis Lucía y tal pero yo he hablado de la Comisión de Arquitectura y vau estar explicando todas estas complejidades de la Comisión de Arquitectura y la verdad es que no sé si os van felicitar aleshores pero os felicito ahora una otra vez porque es verdad que como has explicado tú muy bien era una gran complejidad para un equipo tan jove digamos y además y una mica en defensa vostra digamos y lo que comentaba el Felipe que tiene razón pero yo creo que no es un proyecto cualsezbol es un proyecto que habíeu de hacer una aposta por un tema que es que no tiene un punto de relación a principios y por tanto como relación a principios es que estos principios que he explicado también y un de ellos sobre todo de sostenibilidad eran fundamentales y por tanto que eran fundamentales yo creo que esto lo hacemos bien defensa lo que capaz ya se pasa también es verdad que he hablado en temas de presupuesto y tal y hay un tema que yo como administración intento también posar sobre la taula y es que claro los costos siempre se habla de los costos de inversión digamos después un tema de mantenimiento que también haurían de tener que ponerlo a la taula porque vosotros o sea esteu y en general estamos pasando hoy en día que estamos haciendo proyectos que son muy caros de inversión pero en cambio presentan un estalvi a llarg termini y por tanto creo que es importante también decirlo es decir que cuando parlen de diners parlen de diners a llarg termini no cort termini no sé estos habitantes deben ser de lloguer por tanto la propiedad la debe tener el patronat o el principal de l'habitatge por lo cual ellos también han de asumir que hay una inversión una mica superior pero en cambio después tienen un mantenimiento muy caro y eso creo que lo hemos de hacer entre todos ¿vale? Solo si no reflexión os quería hacer y muchas gracias por el esfuerzo Muy bien Si acaso le doy paso a Manu que tiene una pregunta ¿eh? A ver Manu ¿Me oyes? A ver Sí te oigo ¿Me oyes? Sí, sí Bueno Em presento según los rebentores yo soy el que enriqueña de caminos y en el vostre tema doncs una mica em posaré en un Jordi El primer que he de dir el primer és felicitar-te Carlos i companyia per haver muntat això que em sembla excel·lent El que voldria dir és que a mi m'ha sorprès extraordinàriament com a enginyer que el control econòmic no apareixi en el primer moment del projecte que això de que no hi havia aparellador a entrar m'han posat els pèls m'han posat els pèls de punta no tenir control econòmic sobre un procés és no saber com es farà no sé és anar més perdut que un poc en un garatge ho sento però aquesta és la una altra cosa a mi m'ha encantat la geometria de la proposta el joc geomètric l'he trobat molt interessant també he pensat en coses que que passen que esclar la unitat d'habitació de l'ecorbusier a Marsella va acabar com va acabar els seus espais comunitaris vull dir que el tanto que aquestes coses són molt perilloses i també m'ha sorprès moltíssim això de construir amb fusta jo he construït amb fusta he projectat un parell de dres de punts amb fusta he aconseguit construir-ne un la fusta és un gran material és molt bo en cas d'incendi com deia deia la Lucia té un problema i és que s'incendia i aquest problema és seriós perquè si s'accent un cotxe dalt d'un pont doncs i és de formigó doncs el formigó no s'accent és veritat que aguanta millor una estructura de fusta i té uns temps d'aguantar molt més bons que totes les altres estructures això és cert però s'incendi i doncs m'ha sorprès moltíssim un altre tema que és que clar anar a murs de 40 centímetres de fusta doncs per què no per després revestir-los perquè no és un murs de formigó i em sembla que no tindrà massa problemes acústics bueno ho diria deixant aquestes sense sense ganes de ser molt crític però sí de posar les coses al seu lloc el tema del control econòmic del començament em sembla espeluznant moltes gràcies Manu no tinc ninguna solicitud de paraula no sé si l'Anna i la Lucia vol contestar a les notes del Manu o de l'Auregui al principi tenint un control econòmic per veure on van les estratègies provades econòmicament del projecte i l'altre en canvi és al revés el tècnic d'aparellador entra en la fase ja d'executiu quan és una mica un drama perquè és com ostres vull dir ja estan moltes decisions preses i una mica el que deia la Carla sobre el tema que és una premissa més de projecte que has de tenir en compte des del principi no ho tornarem a fer o sigui no ens tornarà a passar que t'ho dic perquè una mica ligades per anar portant el projecte com un poc llevades per la inèrcia no vam saber veure cap o si no t'ho demana patronat és igual agafes tu el teu aparellador de confiança que en aquell moment sent tants de l'Auregui encara no coneixíem tants i treballes amb ell de la mat des del principi està claríssim i res la Lara me ha pedido la palabra que antes me la había pedido antes que se me cortara Lara cuando quieras sí yo bueno me presento mi nombre es Lara Pérez Porro os llamo desde Amsterdam así que vivo en una casa de madera hablando de madera y hace un tiempo que no me dedico específicamente a temas de construcción pero bueno me suena de algo primero tenía un apunte hacia Mayoral porque me ha gustado mucho la historia además hemos hablado de sostenibilidad y me ha parecido que era un me reconcilia con lo que es el mundo empresarial artesanal es un ejemplo de lo que es una empresa sostenible ha vivido muchos años y como valorando la artesanía y la calidad y lo que es el producto de calidad y el trabajo bien hecho se consigue sobrevivir quizás me encantaría poder aplicar esto a la arquitectura pero en cualquier caso gratificante y luego tenía una pregunta para cierto estudio bueno felicitaros por el proyecto me encanta me parece un proyecto precioso muy ambicioso y muy bien ejecutado y tenía una pregunta porque está en las glorias es un espacio muy complejo a nivel espacio público y no he visto seguro que lo tenéis en la cabeza pero tengo mucha curiosidad por saber cómo habéis pensado esos espacios públicos o semiprivados o privados cuál es la transición hacia el patio interior porque se ha hablado mucho de las pasarelas pero es compleja o es muy complejo ese salto desde un entorno ahora bastante caótico y un poco agresivo de las glorias hacia el interior de un patio aquí en Holanda son maestros en esto tienen una calidad del espacio público que es maravillosa también viví en Australia con el mismo lugar que Iván y allí la experiencia es totalmente distinta pero en glorias ¿cómo lo habéis planteado? daremos paso primero a Enric y luego pueden hablar Lucía o Ana Enric cuando quieras bueno no gracias por la observación yo creo que sí que tienes razón los proyectos tienen que ser sostenibles y tienen que tener un corazón que muy sincero ¿no? y nosotros hemos empezado desde hace tiempo vamos ventos pero queremos llegar vejos luego tenemos que coger todos los pequeños es muy difícil resistir sobrevivir y luego tenemos que ofrecer cosas que los grandes no pueden ofrecer que es proximidad que es un lenguaje que se ha alocado pero al mismo tiempo universal ¿no? y bueno en esto estamos claro yo no hago arquitectura yo hago hago joyería que la joyería es muy inofensiva en el sentido que no tiene un compromiso que tiene la arquitectura ¿no? y además hace feliz a la gente cosa que bueno eso lo puedo comprobar vendiendo las joyas y tratando con los clientes ¿no? y no sé nada más me parece que gracias Enric Lucía o Ana bueno yo contestando la pregunta de Lara es verdad que ahora el entorno de Gloria es como un entorno un poco hostil casi porque bueno está todo como está pensamos el proyecto pensando en Gloria sea como un parque como una superilla donde los coches solo circularían por la calle de Castillejos que nosotras damos fachada pero todo el resto pues en un futuro será muy diferente a lo que ahora mismo vemos ¿no? y bueno los patios sí que son 100% privados para el uso de los usuarios y desde allí es donde ya se accede a los núcleos a las pasarelas y los accesos lo que pensamos es que no se accediera desde múltiples fachadas o sea que tuviesen por lo menos en nuestro patio hay tres diferentes accesos desde la calle o sea al ser un bloque bastante grande se accede desde las tres fachadas con intentamos que siempre fuese a nivel o sea sin escaleras tiene mucha topografía la parcela pero intentamos salvar siempre el desnivel y que siempre fuese como a pie plano o con una rampa muy suave excepto en un caso que sí que hay escaleras y dimos muchísima importancia al tema del paisajismo en estos patios por eso contratamos a un equipo de paisajistas porque creemos que saben mucho más que nosotras y fue un acierto porque realmente estamos súper contentas con su propuesta porque va muy como en paralelo con nuestra propuesta de vivienda y el proyecto en general pero son especialistas en esto y realmente nos son una propuesta muy potente que nos complementa mucho y ahora esperamos algo que estamos como aferrándonos mucho que no caiga sobre todo porque es lo primero que intentan pues recortar porque es como lo último que han visto lo último que hemos presentado y es algo que bueno es más tentador de recortar por allí pero creemos que es un tema que van a disfrutar mucho los usuarios todo el tema del paisajismo y los patios y las cubiertas pues tienen que tener un diseño excelente y pensarlo muy bien y bueno es algo que estamos luchando creemos que es algo que se ha de mantener y también Ana que hemos olvidado comentar la transparencia visual entre la calle y estos patios que aunque sean privativos para el uso de la vivienda exigimos ya desde la parte del urbanismo desde el planeamiento que todos los núcleos de los bloques que daban a cada patio tuvieran acceso siempre directo desde el patio esto era un tema como para ponernos todos de acuerdo en cuál sería el preámbulo de la calle ver la entrada del patio desde la calle tener una transparencia visual entrar en el patio y desde el patio acceder a la vivienda o sea que este espacio se pise se use y esa transición le dimos mucha importancia y lo que decía Ana de que hubiera varios puntos de acceso a cada patio hacía que aunque cada patio esté conformado por dos equipos de arquitectura no fuera aleatorio la posición de estos pasos sino que hubo un acuerdo acordamos de qué manera se accedería para encontrar un punto de acceso plano como decía Ana y otros en los que sí que hay escalera pero que siempre hubiera cada patio un acceso 100% plano y accesible o sea que hubo como un acuerdo entre los equipos para generar estos pasos desde la parte de planeamiento y eso no Laura te has algo que decir no tengo ningún turno de palabra más ojalá sean como los de Amsterdam ojalá a ver sí que he olvidado comentar una cosa cuando Marc Aureli comentaba sobre el mantenimiento y la sostenibilidad después de vivir en una casa de madera en Australia donde allí hay mucha tradición pero el concepto es totalmente distinto o la construcción en madera es totalmente distinta aquí en el norte estoy asombrada por lo poco que gasto de calefacción con el frío que hace durante todo el año casi no la pongo y en verano el aislamiento es maravilloso porque aísla tanto en invierno como en verano así que el gasto energético que tengo ahora es prácticamente nulo feliz sí, sí esto esto era uno de los objetivos que estas viviendas sabemos que van a ser ocupadas por o sea el ratio económico de las personas que tendrán acceso a estos pisos es especialmente bajo y por ello era imprescindible que aseguremos que en prueba la bueno la lucha contra la pobreza energética es decir que hay gente que no tener los recursos pase frío hasta en casa pues que fuera un problema un problema menos prácticamente estamos asegurando que con cero coma no sé cuántos vates que harán los datos no lo sé pero se pueda mantener la casa a temperatura confortable con un poco esfuerte económico lo que sí aquí difiere la normativa la madera no está recubierta como veis no tengo toda la madera a la vista simplemente pintado eso sí convives después con detectores de humo bueno tiene sus cosas bueno felicidades muchas gracias bueno no tengo más turnos de palabra ya llevamos hora y media si alguien tiene algo que decir que me lo diga si no pues yo creo que para ser el primer día podemos podemos darnos por satisfechos lo único que me gustaría para acabar si os parece bien el tema que había seleccionado para para el el próximo para el próximo día tenía aquí colocada una diapositiva un momento aquí vale a mí me gustaría la próxima tertulia perdonad aquí ¿lo veis todos? el siguiente el tema para la próxima semana quería plantear cambio climático arquitectura ingeniería aplicada en Cataluña reconstrucción del del muelle del Port Forum tenemos la suerte de tener aquí a a uno de los de los ingenieros a Manu que está rehabilitando el muelle por los 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 defectos que ha ocasionado el la tormenta glorias y tenemos también a Pierre a Pierre que trabaja también en este proyecto yo quería invitarlos para ver si la próxima semana nos podían ilustrar porque creo que en Holanda son unos fantásticos domadores de cisnes negros previllendo los embates de la naturaleza pero yo creo que en Cataluña tenemos incluso mejores ingenieros quizás a lo mejor no tenemos los medios que tienen allá para poder combatir este este grave problema que como decía Mancurso en su presentación de hace dos semanas en su conferencia en el CCB decía que le preguntaba al entrevistador si tenía miedo por lo que pasaba con este coronavirus y él dijo este coronavirus no estoy preocupado yo estoy preocupado porque en la Antártida este año hemos superado los 19 grados nunca se había superado los 19 grados en la Antártida esto realmente es un problema un problema que vamos a tener que afrontar con el virus pasará mucha gente quedará detrás nuestro pero la vida va a seguir el homo sapien va a seguir y creo que nos tenemos que preparar para lo que realmente viene el problema gordo que viene por eso me parece oportuno hablar de todo ello de aquí a un mes si os parece oportuno muchas gracias por vuestra presencia Carlos ¿puedo pedir la palabra? ¿sí? ¿cuelo Carlos? ¿puedo pedir la palabra? ¿quién habla? soy Marc Aureli ah Marc sí habla por supuesto sí sí no mira es una tontería pero pasa que me viene a huevo y además aquí por aquí que tenemos el Roger sabeis que está bueno sabeu que está programat en teoria la setmana de l'arquitectura está programada del 7 al 17 de maig enguany ¿vale? tot això ara donada la circumstància aquesta del coronavirus no es l'Anna Ramos que es la que coordina no sap si posposar-la o fer una setmana virtual llavors nosaltres el Roger que está por aquí entre vosaltres estem com muntant una sèrie d'activitats possiblement virtuals llavors aquesta tertúlia ve a huevo diguem que queda pot acudir així perquè si es fa si es fa del 7 al 17 de maig coincideixi el 7 de maig i a més a més el lema de la setmana d'arquitectura és sobre el tema del litoral i per tant podríem fer-la coincidir ¿vale? heu de dir que si us sembla bé Carlos si te parece bien lo podemos plantear ¿me oies? perdona que tenía el micro apagado no a mí me parece perfecto Aureli aquí tenemos a Manu y a Pierre no sé si aceptan el guante del reto que les he lanzado si tienen algo que decir bueno yo pienso que tendría que ser un poco más amplio que no meterse solo con el el dique del fórum que las cosas son mucho más globales el cambio climático está afectando muchísimo a las infraestructuras y yo soy especialista en puentes fundamentalmente en mi oficina hay gente muy presente en el tema de puertos y estas dos infraestructuras los puentes y los puertos están bajo los ojos de Broca ¿me oyes o no? Manu guárdate guárdate las balas para dentro de un mes como siempre yo planteo un tema general y luego ilustro con algún ejemplo que nos pueda dar pie para poder romper el hielo y poder comenzar por supuesto de todo esto que tú has apuntado o sea que guardémonos las balas para de aquí a un mes y si Pierre quiere decir algo al respecto y cortamos y ya vamos por finalizar la tertulia Pierre sí yo para para no gastar balas y las guardamos solo quería transmitirte mi felicitación bueno a ti por haber preparado unas tertulias de tipo virtual que realmente es impresionante yo no sé cómo lo has conseguido porque tampoco estas semanas que está de moda el teletrabajo que yo soy un tío inquieto y soy un tío que no me gusta estar cerrado en casa llevo tres semanas cerrado en un piso de 100 metros cuadrados y estoy a punto de meterme dentro del ordenador pero bueno oye felicitarte felicitaros muchos a los que habéis hecho la presentación y nos vemos dentro de un mes perfecto Pierre pues oye ya estaremos en contacto una cosa Carlos yo solamente me quería despedir ¿me oyes? Carlos sí 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 que solamente me quería despedir y felicitar a cierto estudio y desde mi ignorancia creo que es muy importante que en arquitectura haya innovación y experimentación y que no sea solamente hacer cajones para que viva gente adiós a todos y gracias gracias a ti Enric bueno señores muchas gracias a todos y la colgaré a ver qué tal sale y a ver si puedo traducirla en inglés me costará pero bueno salud y ánimos adiós adiós gracias adiós adiós